Y moradores de la Ciudadela Kennedy en el norte de Quito agradecen a las autoridades por la intervención en una fuga de agua. Sin embargo, hacen un llamado para que se concluya con los trabajos viales. Ustedes ya van a ver en imágenes la magnitud. Nuestro noticiero comprometido con la comunidad acudió al llamado de los vecinos de la Ciudadela Kennedy al norte de Quito. Denunciaron que una fuga de agua no había sido atendida hace varios meses. Explicaron los inconvenientes en la vía y afectaciones en las viviendas. Usted ve la cantidad de agua, esto muy probablemente entre hoy o mañana se pueda hundir la calle. Esta casa, por ejemplo, tuvo una visita y una camioneta se hundió la mitad de la parte de atrás. Luego de este llamado a las autoridades, la respuesta fue inmediata. Un equipo de la empresa de agua potable reparó la fuga de agua. Gracias, vinieron muy rápido, el tercer día es algo. Que nos hayan ayudado con la fuga del agua que se estaba yendo demasiado. Y es importante cuidar el agua. Sí, fue rápido porque había altísima fuga de agua. Bastantísima fuga de agua y estaba dañando todo para abajo lo que es los vecinos. Los vecinos se mostraron contentos con los trabajos efectuados, ya que al fin su petición fue escuchada y lo más importante mencionaron, el agua ya no se desperdicia. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque caía bastante agua, caía. Si no trabajan, imagínense todo esto, cómo se hubiera estado todavía. Ahora solicitan que la calle Manuel Cabeza de Vaca quede en óptimas condiciones, ya que aún falta por concluir los trabajos viales por parte de la empresa de obras públicas. Claro, o sea, dejaron solo alzando así y el pavimento lo dejaron, o sea, va a seguir la tierra, el lodo y todo aquí. De esta manera la comunidad hace un llamado a la empresa municipal. Informó Priscila Cadena.